es adiandre ustedes vieron eso ese pescado sí que es bien fresquecito acabadito de coger que rico bueno mi gente y ahora quién quiere un poquito de chef boyardy a la madre pero y esa pizza de dónde salió para eso una almohada qué rayos ella hace yo no sabía que eso se comía así así que mira ahora sí está toma todo mi dinero bueno mi gente la gran pregunta de siempre se le pone que he hecho para los pasteles o no se le ponen que hecho que tal si le ponemos si racha sí quién va con eso y un poquito de que ha hecho también para no perder la costumbre viste si te gustó este vídeo please dale like recuerda que me puedes seguir a través de instagram facebook y twitter y no olvides de suscribirte a así comemos aquí en youtube y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuando es que salen nuevos vídeos hasta la próxima mi gente y seguimos chinch oriando chinch oriando